El traslado de la pelota, viene Lozoya, este empieza a tener más participación en el complemento, el centro apareció un desvío, viene Richards, con el pecho se ve el primero, gol, gol, del Veracruz, las redes se mueven al 48, Kassim Richards El esférico Martín Barragán, que tiene que retroceder, haciendo buena labor de sacrificio, atención ahora con Víctor Marcorra, que se mete al área, mete al servicio, Carlos González, que la mete de esta manera, y es con los Pumas, gol No puede avanzar, y Osvaldo Martínez tiene que bajar también para sacar agua del pozo, pero qué manera de perder el esférico, ahora vamos a ver esta jugada en profundidad, Mauricio Cuero, metiendo el servicio, el remate, segundo paro, y el gol del Atlas Gol Jesús Isijara, después del dominio universitario, en un error, en un descuido, y una jugada de velocidad, el Atlas se empata el marcador Ahí arranca Dinamita, sigue Barrera, Dinamita a fondo, mete el servicio, peligrosísimo, remate, gol De los Pumas, en la primera demora, llegan disipando, servicio sensacional de Dinamita, que llegó a fondo, que clavó, que metió la diagonal matona, y Mora en su primer balón Vamos a ver si le da resultado, viene el balón, buen trabajo defensivo, le vuelve a caer a Dinamita, Dinamita, la marca de Torres, met servicio, ahí la dejó a Vargas, gol De los Pumas, la deja el arquero Vargas, la pelota, queda a la deriva, para que llegue desde el fondo, y la empuje Freire, llega el central Freire El cañonazo rebotado, hiciste Universidad, tocando la Dinamita, a la ligada de Malcor, mete servicio, aquí puede venir el otro, tiro, gol El Lobo, llega aullando el Lobo, Iniestra, lo sentí, lo li, desde el servicio, dije, aquí puede venir el otro, Universidad, haciendo el gol del cuarto, gol De los Pumas Brian, intentó la demora, la dejó a la escamilla, escamilla, pica, prende, deja hermosa, Universidad, crecida, Universidad, va a fondo, deja la marca, mete servicio, gol No, 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 ese es el árbitro que había salido, ¿no? Se tiene que revisar para mí, eh, ya había salido por la línea de fondo, me parece que es lo que señala ahí Luis Enrique Santander, déjenme ver, déjenme ver Me parece que sí sale, eh, mira González que vivo, se tapa y se voy a revisar ¡Ah, ya lo dijeron! Ya lo dijeron, ya lo dijeron, no había salido gol, así que lo canté, gol de Mozo, autogol, alguien desvió, él metía diagonal, matona, algún rojinego desvía, 5 a 1 para el equipo de Universidad Ahí viene el tiro de esquina, aquí puede haber peligro, Torlán Pabona, por el circulación, ¡uy, cuidado! ¡Ahí está, gol! ¡Gol! ¡De Rayados! ¡Nicolas Sánchez la manda a guardar! Ahí está Rubén Sambuesa, manda el pase filtrado para el Dedos López, la Jun, sácala de ahí, o lo de Pizarro es puro show, me parece que está bien Sigue rayados, ¡uy, esta barrida es peligrosísima! ¡Ley de la ventaja, Tajadona! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡De Pachuca! ¡Gol! 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 El Tiró de Esquina ha sido la muerte para el equipo de los Tuzos y otra vez Niko Sánchez! Otra vez el 4, otra vez un defensa Otra vez los agarran mal parados Otra vez en tiro de esquina Gol Y ya la izquierda la piden Hay un desencanto, una desilusión Las cosas no le salieron Aquí está Guzmán, está de lejos de perfil La dispara, golazo Víctor Guzmán Acaba de reaparecer en el partido Y viene con ella Loroña Loroña, metiendo trazo, esto puede ser bueno Llegado a Miller Gol De Solos Nago Elpan Nago Elpan Nago Elpan llega en una gran jugada de Miller El hombre de más asistencias Y la pone en el fondo, gol Aquino ya reventó en el metal Levanta la cara y viene con el trazo de derecha para Jürgen Aquí está Flash Le espera Gignac, también Vargas Viene con el centro, el remate Gol Gol De los Tigres Saludos Chacón Hola mi querido Melín Fíjate que un poquito Te dejo Ahora lo comentamos, sí Porque esta puede ser la primera La primera de Monarca Gol 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 Anotó Monarcas a los cuatro minutos Sí señor, hay que festejarlo Cuatro minutos Sí, todo muy bien George Tienes mucha razón Interesante estaba allá arriba Sí Por algo le cortó Jara, capaz que siga algo Sí señor, esta puede ser Viene el segundo Viene el segundo de Monarcas Gol 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 de Monarcas El árbitro dice adelante Juegue Se prepara el disparo Gol Gol Ahí está la anotación de Aldo Rocha Pendiente de la indicación del árbitro Sosa que bailotea sobre la línea Bravos de Juárez Viene el disparo Gol Gol Mejor que el VAR Chacón Mejor que el VAR Mejor que el VAR Mejor que el VAR Mejor que la producción Aquí viene Monarcas Puede venir el cuarto El disparo Gol 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 Aristegueta Sacó este fierrazo Para cerrar el marcador Así es Luis La gente muy contenta El cuarto gol Para Fernando Aristegueta En lo que va del torneo De hecho está en la prelista De su selección de Venezuela Para la próxima fecha FIFA Y bueno pues sí Están muy contentos A ver y otro más Nos animamos El disparo Gol 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 Llegó el quinto de la noche Manita de Monarcas Para Juárez De lo que fue el partido esta noche Ustedes no Es correcto Te vamos a ver Te vamos a aplaudir Gracias Que tagas famoso Monarcas y el sexto Monarcas y el sexto Gol 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 Para mí los dos No, no No bueno La más simple Ahora vemos a Doria En el sur Y en el sur Ojo para Doria El citro Gol 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 De Cruz Azul De Cruz Azul De Cruz Azul Señora